Che, ¿ese no es Mauro de Roda la Bocha? ¿Cuál? ¿Ese que está allá? ¿Está poniendo las trayectorias? ¡Obvio que sí! ¡Vamos! Atlético de Rafaela, 2012-2014 Independiente... ¡Albertengo! ¡Vamos! ¡Soy buenísimo! ¡Vale, boludo! ¡Qué maldito! Uno un poquito más complicado Dale, dale, dale Estudiante de La Plata, 1997-2001 Olimpo, 2001-2002 Quilmes, 2002-2004 Bueno, claro Estudiante de La Plata, 2004 Quilmes, 2004-2006 ¡Ah! ¡Caneo! Tampoco ¿No? ¿El Chino, Caneo, no? Argentino Junior, 2006-2007 Y Estudiante de La Plata, 2007-2018 Germán Re, no sé ¿Sequel Muñoz? No Espera, repetito, repito Estudiantes, 97-2001 Olimpo, 2001-2002 Quilmes, 2002-2004 Estudiante, 2004 Quilmes, 2004-2006 Argentino, 2006-2007 Estudiante, 2007-2018 Pedantes, en ese año Campeón de América con Estudiantes De Sábato ¡Sí! ¡Vamos! ¿Cómo costó? Te sabes que cuando Quilmes fue preso Tanto que no sabías Tanto que no sabías ¿Cómo ni lo tores con San Pablo? Por decir Ah, por decir Macaco Estaba diciendo Muchachos, ¿cómo no lo saques? Fue preso en Quilmes Desempate Vamos Ferro, 2009-2014 Arsenal, 2014 Temperley, 2015-2017 Huracán, 2017-2019 Chimino ¡Sí! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Facile! ¡Vamos!